Distintos rumores en torno a la vida de Belinda y Dana Paola han mencionado que ambas tienen una rivalidad la cual no les permite ni tenerse cerca. Ante estas especulaciones, Belinda aclaró todas estas ideas y durante una entrevista en el programa Ventaneando comentó lo que piensa de la intérprete de Mala Fama. A Dana Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora, la admiro demasiado. Belinda aseguró que le gustaría colaborar con Dana Paola en un proyecto que involucre actuación o bien una canción que inspire a ambas. La respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción, ¿por qué no? Me encantaría. Asimismo reveló que se siente preparada para regresar a las novelas siendo un remake de Rubí, La Usurpadora y Marimar los proyectos que más le llaman la atención. Por otra parte, el productor Alejandro Gou habría compartido que busca tener a Belinda y Dana Paola juntas en un escenario, por lo que intentaría adquirir los derechos de Chicas Pesadas, proyecto en el que ambas artistas habrían dicho que sí. Todo parece indicar que, tras la ruptura con Odal, Belinda ha comenzado a dedicarle más tiempo a su carrera artística, por lo que es muy posible que muy pronto la tengamos de nuevo en las pantallas mexicanas.